No importa dónde viva o quién sea, cada uno de nosotros puede ayudar a romper las cadenas de transmisión de COVID-19. Cada país o área tiene sus propios niveles de transmisión, recursos y recomendaciones, y la situación puede cambiar rápidamente. La pandemia COVID-19 ha cambiado la forma en que vivimos, trabajamos y nos conectamos con los demás. Es un desafío. Asegúrese de seguir su guía local. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Una máscara de tela actúa como una barrera para prevenir la propagación del virus. Debe ser usada correctamente y siempre combinada con otras medidas para protegerse a sí mismo y a los demás. Asegúrese de tener su propia máscara y no la comparta con otros. Cuando use una máscara, asegúrese de que sabe cómo ponérsela, usarla, quitársela y desecharla o lavarla correctamente. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Gracias. 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 Para protegerse a sí mismo y a todos los demás, seguir las recomendaciones de fuentes confiables. Recuerde que una máscara por sí sola no puede protegerlo. Cuando use una máscara, continúe adoptando otras medidas para prevenir la propagación del virus. Manténgase al menos a un metro de distancia de los demás, límpiese las manos con frecuencia y a fondo, y evite tocar su cara y su máscara. Manténgase a salvo y evitemos la propagación de COVID-19. Este mensaje se lo trae la UNESCO, la OMS y su estación de radio local.